Pero sí preocupo porque lo puede taponar. Capayubo. Todo es juicioso mirando su... Mira allá la televisión, papá. Ya me ha mochido. No, papá, sí, tú. Como los caminos. Está tranquilito. Muy bien. Bien, con una buena televisión corta. No, no, no. Ya, papá, sí, tú, ya. Ya, ya, ya. Ya, papá, sí, tú, ya. Ya, muñeca, ya vamos a acabar. Es mejor que quede todo bien. Serio mis... ... ... ... ... ... ... Siremos.